De nuevo, buenas tardes y bienvenidos a la Atenejo Bellanos y muchas gracias por asistir esta tarde a la presentación del ciclo Recuperación de Relevantes Personajes Asturianos Olvidados, serie de diez conferencias que nos vimos obligados a aplazar en el mes de marzo a causa, como no, de la famosa COVID-19. Desgraciadamente, muchas personas no han podido acompañarnos hoy porque, como ven, nos han limitado el aforo a 20 asientos. Así es que considérense afortunados. No obstante, hemos hecho el esfuerzo de grabarlas para posteriormente colgarlas en nuestro canal de YouTube y, al final del ciclo, las recogeremos todas ellas en un lápiz de memoria que entregaremos a nuestros socios, así como a centros educativos, para que conozcan y valoren a una serie de personalidades asturianas que, de alguna forma, han caído en el olvido. Ninguno fue futbolista ni cantante, por supuesto. Este ciclo está coordinado por nuestro invitado de hoy, don Luis Arias Arguelles Mérez, quien intervendrá en tres ocasiones. Hoy, en la presentación, el próximo día 29, cuando nos hablará del escritor economista, humorista y físico Moscón de la generación del 27, Valentín Andrés Álvarez, y, posteriormente, del abogado, escritor, periodista y político vegadense Augusto Barcia Trelles. Les aseguro que les sorprenderá conocer mejor a estas personalidades asturianas, cuyo reconocimiento máximo, para algunos, ha sido darse nombre a una calle en la periferia de nuestras ciudades. A don Luis Arias Arguelles Mérez creo que lo conocen todos ustedes. No obstante, permítanme que les recuerde algo de su vida y milagros. Nació en Laino, consejo de Salas, y se crió en Oviedo. Él dice que tiene doble nacionalidad, la rural y la urbana. Se licenció en filología hispana en nuestra universidad y fue profesor en el Colegio Loyola y en los institutos de Pravia, Tineo, Piedras Brancas y, últimamente, en el César Rodríguez de Grado. Se define como un escritor que dio clases y un profesor que escribe. Don Luis es un intelectual y uno de los escritores más notables en el panorama literario asturiano. Ha participado en numerosas publicaciones conjuntas desde 1990, cuando publicó su primer ensayo, Hazaña o el sueño de la razón, hasta, creo que el último, testigo de un tiempo, veinticinco años de columnismo. Ha publicado numerosos relatos, ensayos y novelas, algunas presentadas en este Ateneo. Confiesa que el libro de su vida es la reinvención del Quijote y la forja de la Segunda República, aunque yo creo que lo mejor está por escribir. Don Luis se considera un superviviente, admirador de la generación del 98, Unamuno, Maestu, etcétera. Y de la del 14, Ortega, Hazaña, Pérez de Lala, etcétera. Sueña con la Tercera República en España. Veemente, ante la mediocridad, cuando escribe, se siente libre e independiente. No frecuenta pesebres ni le preocupa lo que digan de él los demás por eso. Se permite decir lo que piensa. Eso sí, con argumentos. Aunque no es un gran aficionado al fútbol, siente pasión por el Real Oviedo. Bueno, lo de Real no sé si le agradará mucho. Llegando a decir que el día que se vaya al otro mundo desea que suenen los signos de Riego y de Oviedo. Nuestro invitado de hoy pertenece a la generación del porro compartido, aunque ahora solo consume tabaco y lamenta que no se pueda fumar en las bibliotecas, uno de los lugares preferidos donde puede acariciar y oler los libros. Interesado por la política, la vivió desde pequeño, acompañado por su padre Antón de Labraña, escritor y maestro represaliado, con quien escuchaba las emisoras de radio clandestinas o leyendo libros que fueron prohibidos. Es colonista de prensa desde hace 26 años en publicaciones nacionales y regionales, y hoy tenemos la fortuna de poder leerlo en el comercio. Don Luis ha sido galardonado, entre otros, con el Fernando Vela de Periodismo, el de la Asociación Manuel Azaña a la Lealtad Republicana o el Premio Asturias de la Crítica en la modalidad de columnismo literario, concedido por la Asociación de Escritores de Asturias. Bueno, creo que ya conocen mejor a nuestro invitado de hoy, con el que les dejo, no sin antes, agradecerle a él la gentileza que ha tenido una vez más con nuestra institución. Muchas gracias, don Luis, y cuando quieras te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al presidente del Ateneo por la generosa presentación que acaba de hacer de mi trayectoria. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Mis disculpas, pero es que, por el retraso, quiero decir, pero es que al entrar en Gijón me encontré con una calle cortada cerca del muro con la que no contaba y estuve dando vueltas y vueltas hasta encontrar el abarcamiento. Torpezas de uno que no es muy buen conductor. Bueno, me corresponde hablar de… me corresponde, mejor dicho, presentar las jornadas que tendrán lugar aquí en el Ateneo Jovellanos sobre diez destacadas personalidades de la historia contemporánea de Asturias en distintas modalidades, que, efectivamente, son nombres conocidos, los nombres suenan, pero, sin embargo, su obra, sus circunstancias, su grandeza y el interés que tienen es prácticamente desconocido y olvidado. Y, miren, este es donde estamos ahora, quizá el mejor sitio para decirlo, dadas las circunstancias. Me explico. Si no recuerdo mal, el anterior presidente del Ateneo, don José Luis Martínez, me contó en alguna ocasión que uno de los primeros conferenciantes de aquí del Ateneo Jovellanos fue el discípulo de Ortega, Julián Marías. Bueno, pues Julián Marías, digo esto porque Julián Marías tiene un escrito, un texto muy pequeño, pero realmente extraordinario y muy valioso sobre Jovellanos, sobre Gaspar Merchol de Jovellanos. En ese texto tan certero y tan preciso dice algo que, por desgracia, no solo es aplicable a Jovellanos, sino a estas diez personalidades que van a ser abordadas en estas jornadas y a otras muchas más que podrían añadirse en Asturias. Julián Marías dejó escrito lo siguiente. El problema de Jovellanos, escribió Julián Marías, es que tiene estudiosos, pero no tiene lectores. Repito, tiene estudiosos, pero no tiene lectores. Lo mismo se puede decir, por desgracia, y eso sigue ocurriendo, lo mismo se puede decir, por desgracia, de la mayor parte de las figuras que van a ser abordadas en estas jornadas. Habría que preguntarse, y yo me lo pregunté muchas veces, acerca de los motivos que puede haber para que un determinado escritor, una determinada escritora, quien sea, esté de moda, pase de moda, se la recuerde, no se la recuerde, etcétera. Pero lo cierto es que en este caso no solamente estamos haciendo una enorme injusticia a personalidades que deberían ser conocidas y reconocidas en toda Asturias, aunque a veces figuren en el callejero, como decía antes el presidente. Y, por otra parte, en el provecho personal, en el provecho de cada uno de nosotros, como público lector, el conocer la obra de todas estas figuras, de todas estas personalidades, nos aportaría mucho y nos haría, bueno, más cultos, más abiertos, más críticos y nos abriría en muchísimas perspectivas y nos abriría en muchísimos horizontes. Porque, al fin y al cabo, en lo que a estas diez personalidades se refiere, hay algo que tienen en común muy importante, al margen de que cada uno es de su época y de sus circunstancias. Y eso que tienen en común muy importante es algo en lo que yo insisto mucho, y es que, al mismo tiempo, forman parte de la mejor Asturias, intelectualmente hablando y también de la mejor España intelectualmente hablando. Quiero decir, estamos hablando de una época, hasta los años 30 del siglo XX, en que la cultura asturiana, en la que Asturias estaba en la vanguardia de España, en literatura, en arte, en ciencia, en todas las ramas del Xaver. A ver, piensen, por ejemplo, no sé, de los muchos ejemplos que se pueden poner. En Muros de Nalón, aquella colonia que había de pintores entre los que estaba Soroy. Piensen, por ejemplo, cuando Rubén Darío pasaba los veranos en Asturias y venían a verlo a Zorín, acompañado por otro asturiano muy ilustre, Pérez de Ayala, y así sucesivamente. Y si nos remontamos en el tiempo atrás, que vamos a empezar, o estas jornadas van a empezar por una figura del siglo XVIII, que es José Fajovellanos, la hermana del ilustre polígrafo, si vamos a remontarnos a esa época, hay algo que a mí me parece asombroso, admirable y heroico. Y voy a decir lo que es. Es decir, esta tierra siempre, orográfica y geográficamente, estuvo aislada. Pero pensemos que el aislamiento que había en Asturias en el siglo XVIII, desde luego, lógicamente, era infinitamente mayor al que podemos estar sufriendo ahora. Y, sin embargo, hay dos grandes personalidades en el siglo XVIII, como son Feijó, que bueno, era gallego, pero como bien sabemos, la práctica totalidad de su vida transcurrió en Oviedo y Jovellanos, y sobre todo Feijó en el sentido de que no se movió prácticamente de Oviedo. Y sin moverse de Oviedo, combatió la superstición, la ignorancia, y fue un hombre, fue una personalidad que estaba al día de la ciencia, no solamente que se hacía en España, sino de la ciencia que se hacía en toda Europa. Si avanzamos un poco más en el tiempo, llegamos a la figura de Clarín, que al igual que Feijó, prácticamente no salió de Oviedo, que saben que nació en Zamora porque su padre era gobernador civil allí y coincidió que la familia estaba y nació allí, y tenía aquella famosa frase que se amenacieron en Zamora, pero se consideraba asturiano y obetense, y también estaba muy vinculado a Gandás. Bueno, pues Clarín, ¿estamos hablando de quién? Estamos hablando no solamente del autor de la regenta, sino del intelectual español, que fue el primero en leer a Ixen, al dramaturgo noruego Ixen, y al filósofo alemán Nietzsche. Estamos hablando de alguien que, sin salir de Oviedo, entre otras cosas, gracias a su hermano Genaro, que en aquellos tiempos era algo inusual, pero se dio la circunstancia, que sabía alemán su hermano Genaro, bueno, pues Clarín leía en francés, a través de su hermano Genaro conocía los textos de Nietzsche y de otros escritores alemanes, y es el intelectual español que hace de faro, no solamente en aquella Asturias aislada, sino también en la España de su tiempo, porque es el intelectual más prestigioso de la España de su tiempo. Y, como decía Juan Antonio Cabezas en la excelente biografía que hizo sobre Clarín, era el cacique literario, es decir, desde Oviedo el poder literario que tenían las reseñas y los artículos de Clarín, aquellos paliques en los que a veces atacaba a los malos escritores o a determinados personajes, bueno, pues era una persona temida, odiada y admirada, pero tenía un poder inmenso y, sobre todo, ya digo, es el ejemplo también de un asturiano que, sin salir de nuestra tierra, su mirada es capaz de ir más allá de las montañas que nos rodean y conocer, y de hecho fue el primer español en conocer muchos de los avances del pensamiento europeo en una época tan apasionante como la de yo, Clarín, que fueron últimos del siglo XIX y principios del siglo XX. Estamos hablando, ya digo, de una Asturias que está en la vanguardia de España, una anécdota que ya conté más de una vez, la vuelvo a contar, de aquí de Gijón, año 1914, verano de 1914, es cuando se produce el primer viaje que Ortega, el filósofo Ortega y Gasset hace a Asturias. Y entonces llega aquí a Gijón y lee el periódico El Noroeste, como saben, periódico melquiadista. Y en la última página había una columna que firmaban Pri o Bel, que quería decir Prida o Fernando Bela, un día lo escribía uno y otro día lo escribía otro. Bueno, el hecho es que Ortega lee ese artículo en la última página del Noroeste y dice, quiero conocer a este señor, quiero conocer a la persona que escribió ese artículo. Y esa persona era Fernando Bela, muy ligado aquí al Ateneo Obrero de Gijón, obetense, pero muy ligado a la cultura gijonesa, que tienen una conversación, que los dos quedan muy entusiasmados por los proyectos que elaboran. Y desde el mismo momento en que lo conoce en ese primer viaje a Asturias, lo nombra ya corresponsal del diario El Sol en Asturias. Y cuando Bela, que era aduanero, saca la oposición de profesor de aduanas en la Escuela de Aduanas de Madrid, se reúne con Ortega y allí, pasado el tiempo, en 1923, Ortega y él son los dos grandes artífices de la publicación intelectual más prestigiosa que hubo en España, que fue la revista de Occidente. Como anécdota, a Bela lo llamaban el aduanero de la revista de Occidente porque era quien seleccionaba los textos que se mandaban espontáneamente, algunos se publicaban y algunos no. Y también sigo con esto, rematándolo con un ejemplo muy significativo, y es el hecho de que el filósofo Ortega, que como bien saben era madrileño y como bien saben su prestigio era extraordinario, resulta que la tierra de España donde más discípulos tiene es aquí a Asturias, es nuestra tierra asturiana, a partir de aquel primer viaje que da Asturias en 1914. Les nombró algunos de sus discípulos, el propio Fernando Vela, de quien Ortega dijo que era la mente más clara que había conocido en su vida, José Gaos, que va a ser abordado en estas jornadas, el filósofo José Gaos, hermano del poeta y estudioso literario Vicente Gaos y de la actriz Lola Gaos, que es una anécdota también. Bueno, ahora saben que se habla mucho de un territorio cercano a Madrid que es Galapagar. Bueno, lo digo como anécdota en el sentido de que Ortega y José Gaos iban todos los días con el coche de Ortega a Galapagar y allí, bueno, se bajaban del coche y paseaban y Ortega le pedía a José Gaos que hiciese el oficio de sparring. Es decir, Ortega le exponía las últimas teorías que estaba elaborando sobre determinadas cuestiones filosóficas y le pedía a José Gaos, digamos, que discrepase de él, que buscase las contras que podían tener aquellos pensamientos, digamos, para que Ortega pudiera ver más claro y formular, digamos, con mayor fundamento su teoría. Gaos decía que se apreciaba de ser el discípulo preferido de Ortega y es otro asturiano. También otra figura que va a ser abordada aquí a últimos de septiembre, Valentín Andrés Álvarez, también es uno de los grandes discípulos de Ortega. Asturianos que también su concepción de la economía y de la vida tiene mucho que ver con el pensamiento de Ortega. Y a propósito de Valentín Andrés, que bueno, que ya hablaremos de él, pero simplemente un ejemplo de aquella Asturias que estaba a la vanguardia de España. García Lorca viene con la compañía de teatro La Barraca en los años de la República a Grao y pasa esas jornadas que están Grao con la compañía de la Barraca, las pasa con Valentín Andrés en su casa moscona. Y también, muchos años antes, en 1918, Azaña, que todavía no era político, sino que era el presidente de una institución que llevaba a cabo las oposiciones a notarías, cuando vino a Asturias a presidir tribunales de oposiciones para notarios, también se hospedó en la casa moscona de Valentín Andrés Álvarez, porque en sus estancias en Madrid Valentín Andrés había conocido a Azaña, a Ortega y a los grandes escritores e intelectuales españoles, que también tenían un gran respeto y una gran admiración por Valentín Andrés. Lo que decía antes, también, cuando Rubén Darío veraneaba aquí, a Zorín y Pérez de Ayala iban a verlo. Pérez de Ayala es uno de los grandes escritores de la generación de 1914. Valle Inclán decía, con el sentido de un humor que lo caracterizaba, que Pérez de Ayala era demasiado inteligente para escribir novelas, es decir, divagaba mucho y era muy intelectual. Y también está en la vanguardia de España. Bueno, pues, las diez personalidades que aquí se van a abordar, ya les dije, en primer lugar será la hermana de Jovellanos, Josefa Jovellanos, que la conferencia creo que será mañana. Y les aconsejo seriamente que no se la pierdan por el interés que tiene la figura de Josefa Jovellanos y también por el rigor con el que me consta que Pablo Rodríguez Medina preparó esa ponencia o esa conferencia que va a dar mañana. Tenemos a figuras también como Dolores Medio, que también el 14 de septiembre, si no recuerdo mal, va a haber una conferencia aquí sobre ella en estas diez jornadas. Que es muy curioso que Dolores Medio, de alguna manera, volvió a hablarse de ella y, digamos, resucitó de ese limbo en el que estaba tremendamente olvidada gracias a una novela que se publicó hace año y medio o dos. Bueno, gracias a una novela que se publicó hace muchos años, que es Nosotros, lo Rivero, que es una de las grandes novelas ambientadas en Oviedo. Pero resulta que una investigadora encontró la versión de la novela entera sin estar cortada por la censura. Entonces se publicó la novela Nosotros, lo Rivero, la que todos conocemos y se añadieron esos textos que la censura había borrado. Y es muy curioso, que se lo explicará muy bien Rosa Moriano, que en esos textos que la censura había borrado no hay, en realidad, más que censura política, por lo que podía hablar de episodios que pasan en la novela, como la Revolución del 34, como la Guerra Civil y lo Radio República, lo que se censura es el tema de la mujer. Hay varios párrafos donde la narradora es narradora protagonista, cuenta la historia en primera persona y es muy autobiográfica, o sea, se declara como lo que es, como maestra y escritora y que plantea que quiere vivir de la literatura, que quiere ser una persona independiente viviendo de la literatura. Eso es lo que censura. No episodios políticos que podrían ser mucho más llamativos y podía esperarse con mucha más lógica que censurase. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a tener la oportunidad de volver a encontrarnos con una de las grandes novelistas de la posguerra. Que, a ver, en la posguerra, a partir de 1944, la novela en España, digamos que resucita y uno de los canales por los cuales resucita es el famoso premio Nadal desde que lo ganó en 1944 la escritora Carmen Laforet y luego, años más tarde, no muchos años más tarde, lo gana Dolores Medio con esta novela, con nosotros los Rivero, que en su momento, bueno, tuvo un prestigio enorme. Hay muchísimas ediciones, se vendió mucho, pero vamos, si vamos ahora a cualquier biblioteca pública y preguntamos lo que sale ese libro para las casas, para leérselo, o preguntamos en cualquier librería, seguramente nos van a decir que es cero la atención que tiene. Bueno, pues esperemos que también el que se hable de Dolores Medio pueda contribuir a que se conozca y se reconozca una vez más el talento de esta escritora asturiana, que, bueno, que desde luego no es pequeño. También otra de las figuras que van a ser abordadas es José Gauss, el filósofo José Gauss del que hablamos hace un instante. Bueno, aparte de lo que dije antes de ser el discípulo preferido de Ortega, de ser hermano de Vicente Gauss y de Lola Gauss, es el intelectual que acuñó un término muy curioso y muy significativo para la historia de la cultura española en el exilio. Acuñó el término trasterrado, es decir, cuando llegan los españoles a México, los exiliados españoles a México. Por cierto, una anécdota que también les cuento, muy significativa, hablando de México y el exilio español. El gran escritor mexicano Carlos Fuentes dijo en una ocasión, y sorprendió, y luego lo explicó, y ya no sorprendió tanto, que en realidad dijo que la guerra civil española la había ganado México. Y cuando dijo eso causó bastante sorpresa, pero a continuación explicó que quería decir con ello el hecho de que el exilio español era de tal categoría intelectual que México había salido ganando muchísimo intelectual y científicamente, gracias a que la mayor parte del exilio español, sobre todo el exilio intelectual, pues se había asilado México. Bueno, pues José Gauss crea el término trasterrado para decir o para explicar, y lo explica con palabras muy bellas, lo que es el hecho de que tuvo que abandonar su patria en contra de su voluntad, pero que, vamos, ante esa realidad, el país que lo acogió, él se siente agradecido y forma parte de ese país y entrega toda su vida profesional y laboral a ese nuevo país que lo acogió, que fue México, donde fue catedrático de la universidad y murió siendo profesor, murió corrigiendo exámenes a causa de un infarto. Gauss también fue, aparte de un gran pensador, un traductor de los grandes filósofos contemporáneos como Hegel, como Heidegger, el filósofo historialista Heidegger, que es, vamos, cuya lectura es tremendamente compleja y, desde luego, fue uno de los grandes pensadores en lengua castellana en la América hispana o en la América latina y es, ya digo, asturiano. Es muy curioso, como anécdota también, de que Ferrater Bora, José Ferrater Bora es el autor del diccionario filosófico, que es, bueno, un libro de historia de la filosofía de obligada consulta. Cuando se ocupa de José Gauss, dice que, bueno, porque este diccionario filosófico de Ferrater Bora tuvo varias ediciones, cuando se ocupa de José Gauss, dice que en una ocasión le había dicho que había nacido en una localidad de Mieles, cuyo nombre no recuerdo ahora, y en otra ocasión le dijo que había nacido aquí en Gijón. En todo caso, en su momento, doña Alvira Buñiz a mí me contó y me enseñó lo que era la casa de los raos de Gijón. Así que, haya nacido o no en Gijón, pues la vinculación a esta ciudad es grande. Luego estudió el bachillerato moriedo y la carrera de filosofía de Madrid. Y se aficionó a la filosofía con la biblioteca que tenía su abuelo. Hay otra, bueno, otra figura que también voy a nombrar, que no hace mucho le dieron una calle goviedo, la crítica y la escritora Aurora de Albornoz. Aurora de Albornoz, sobrina de Álvaro de Albornoz, también emparentada con Severo Ochoa, que como saben, Severo Ochoa y Albornoz, o sea, con la familia Albornoz que llegó a la barca a últimos del siglo XIX y que dio lustre a Asturias y al Consejo Valdesano por las grandes figuras ligadas a esa familia. Bueno, Aurora de Albornoz es la mayor experta que hubo en la historia contemporánea de la literatura española, por ejemplo, en la obra de Juan Ramón Jiménez. Hasta ahí llega su categoría literaria. También escribió un libro imprescindible, como es la presencia de Unamuno en la obra y en el pensamiento de Antonio Machado. Murió a principios de la transición y es muy curioso que ella reivindicaba su ideología de izquierdas, creo que socialista o comunista, con el hecho del gran cuidado estético que tenía de su propia persona. Es decir, le criticaban que acudiese a las manifestaciones y a los mítines con abrigo de visón. Y ella no solamente no hacía caso de esas críticas, sino que las contestaba, las rebatía y siempre mantuvo que no era contradictorio el hecho de ser una persona de izquierdas y, sin embargo, ser elegante vistiendo y cuidando la propia imagen. También es creadora de literatura como poeta y tiene versos y textos memorialísticos, textos de su propia existencia realmente extraordinarios. Encontrarlos con su obra y encontrarlos con sus escritos también va a ser una sorpresa muy grata para toda aquella persona que tenga un mínimo de sensibilidad por la, digamos, por la estética literaria o por el buen gusto literario. Otra figura de la que se va a hablar, el veigueño Augusto Barquiatrelles, que estamos hablando, curiosamente, del único asturiano que presidió un gobierno de España. A veces los periodistas se confunden y dicen presidente de la República. No, presidió un gobierno de España. El 10 de mayo de 1936 lo que se produce es la destitución de Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República y, entonces, el que era jefe de gobierno, Manuel Azaña, pasa a ser presidente de la República. En esa transición, en ese paso, en ese tránsito, es Augusto Barquiatrelles, que era ministro de Asuntos Exteriores, quien preside el gobierno muy provisionalmente. Bueno, Augusto Barquiatrelles también es una gran figura de la generación de 1914, becado por la Junta de Empleación de Estudios, que era una institución ligada a la institución libre de enseñanza, en Europa. Y, bueno, de las muchas cosas que se contarán o contaré de Augusto Barquiatrelles, estamos hablando, en la generación de 1914, también, curiosamente, de una generación en la que los grandes escritores, además de otras muchas cosas, además de novelistas, pensadores, poetas, lo que fuera, fueron también grandes periodistas. Por ejemplo, Clariga, antes de morir, dice, si me preguntan qué soy, contestaré, yo he sido principalmente periodista. Pero, bueno, en esta gente, en la generación de 1914, hay que anotar el hecho, y también del 98, que grandes escritores de esta generación son corresponsales de guerra de la Primera Guerra Mundial en Europa, fundamentalmente en Francia y en Alemania. Y entonces, Augusto Barquiatrelles también es corresponsal de guerra de la Primera Guerra Mundial y manda crónicas, como también lo es Azaña, que pertenece a la generación de 1914, como también lo es Valle Inclán, que hace unas crónicas bélicas muy literarias, hermosísimas, que son una auténtica joya. Entonces, Augusto Barcia es becado por la Junta de Apliación de Estudios y, además, ejerce como periodista, como corresponsal de guerra en la Primera Guerra Mundial. Fue la evolución propia de lo que es la historia política de España y la historia política de Asturias a principios del siglo XX. Es decir, perteneció primero al Partido Reformista de Melquiades Álvarez y luego, más tarde, al Partido Izquierda Republicana de Manuel Azaña. La mayor parte de los republicanos españoles pertenecieron antes de 1923 al Partido de Melquiades Álvarez. Y esa es otra también de las cuestiones que hay que repetir muchas veces y es que hasta el partido político más vanguardista de aquella época, a principios del siglo XX, hasta la dictadura de Primo de Rivera, es decir, hasta 1923, aquel partido estaba presidido por un asturiano de Gijón, que era Melquiades Álvarez. Y tenía un poder y un prestigio muy grande en España. En el Partido Reformista de Melquiades Álvarez militaron Ortega y Gasset, militó Pérez de Ayala, militó Manuel Azaña, como acabo de decir, militó Augusto Barcia, militaron la mayor parte de los grandes intelectuales del 98 y de la generación del 14. Un amuno que nunca militó en ningún partido, sin embargo, en más de una ocasión, escribió su admiración por este partido y, fundamentalmente, por la figura de Melquiades Álvarez. Bueno, pues lo que decía. Primero, pertenece Augusto Barcia al partido de Melquiades Álvarez y luego al de Azaña. Primero, sale diputado por Almería y luego sale ya diputado por Asturias. Y es, en todos los gobiernos que presidió Azaña, ministro de Exteriores con Azaña, porque, bueno, era de los españoles que más y mejor sabía y conocía el derecho internacional. Luego, será una de las grandes figuras del exilio español en la Argentina, una de las grandes figuras intelectuales. Allí escribió muchos libros. Por cierto, tiene un libro sobre la vida y obra de Jovellanos muy interesante, aunque casi nadie lo recuerda y no lo tiene en cuenta, y otro libro también sobre Clarín, digo, en lo que se refiere a sus publicaciones más vinculadas a Asturias. Bueno, entonces, yo creo que resulta admirable, digamos, el interés y los medios que está poniendo o que va a poner el Ateneo Jovellanos en el rescate. Estas 10 figuras podían ser 20 y podían ser hasta 30, si nos ponemos a ello, en el rescate de estas grandes figuras para el público lector. Es decir, en el momento mismo que se hable de ellas, esperemos que la prensa cubra estas jornadas con el interés cultural que tiene, y no todo sea política, y en la prensa digo, en las noticias, bueno, pues, este interés y este paso que da el Ateneo Jovellanos para que estas figuras puedan ser reconocidas, recordadas y resucitadas, digamos, en el ámbito del público lector, es muy de agradecer porque estamos hablando de una institución que no está yendo a la moda, que no está siguiendo pasos, digamos, solamente de puro pragmatismo, sino que se está ocupando y muy seriamente, como lo hizo siempre, al menos desde que yo tengo memoria de colaborar aquí ya desde hace más de 20 años con esta institución, siempre lo hizo el colaborar con la cultura asturiana en el rescate de grandes figuras de la literatura y de la cultura y de la historia de Asturias, dejando al margen la ideología de cada cual, tanto de las figuras de las que se habla como de los demás, porque lo que importa, ante todo y sobre todo, es el talento, la inteligencia y la obra bien hecha. Entonces, yo estoy convencido de que, bueno, de que estas jornadas, por lo menos, son un legado moral que va a dejar el Ateneo a su tierra, a su ciudad, a su entorno y que van a servir nunca, los resultados son espectaculares ni masivos en los tiempos que corren, pero sí van a servir para que determinadas personas se interesen por la obra de estas gentes y en el momento mismo que se interesen por ellas, ese interés, esa experiencia lectora, ese conocimiento, ese reconocimiento se transmite y más o menos va pasando de una persona a otra y digamos que rescatamos y resucitamos del olvido a esas personalidades. Al menos ese es el interés que tienen estas jornadas y lo que les puedo asegurar, aparte de agradecer una vez más al Ateneo que las haya puesto en marcha y que haya confiado en mí para coordinarlas, les puedo asegurar también que las personas que van a hacer de conferenciantes de todas estas figuras, vamos, conocen a fondo a las personas que van a tratar y no les van a defraudar, van a ser charlas muy amenas y vamos a descubrir muchas cosas que nos van a decir acerca de ellos. Y creo que, bueno, por mi parte ya no me queda más que insistir en mis agradecimientos al Ateneo y a todos ustedes y si quisieran comentar, preguntar, plantear algo, pues, por supuesto, quedo a su entera disposición. Muchas gracias, don Luis. Bueno, como les ha dicho, les invito a que si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario al respecto, vamos a recordarle que, además de que esto lo grabaremos y lo entregaremos en un lápiz de memoria a los socios, también lo vamos a entregar a centros educativos para que, bueno, de alguna forma, si tienen la amabilidad de ponerlo en un ordenador que tanto se lleva ahora en los centros, que conozcan estas personas, es decir, darles un impulso a todo esto que sí, que son desconocidos para la mayoría de las personas y que sin ser grandones, como decía antes, debemos de reivindicarlos porque merece la pena. Bien, si no hay preguntas, indicarles, como ya dijo don Luis, que mañana, el día 3, en este mismo local, don Pablo Rodríguez Medina, profesor de literatura y escritor, nos hablará de Josefa Jovillanos y Joder Ramírez, la Argandona. Están ustedes invitados, aunque no sé si procederé a hacerlo por las restricciones de foro que padecemos. Nada más. Gracias de nuevo a todos. Les deseo que tengan un feliz resto del día. Gracias.